hola amigos como están hoy les voy a estar mostrando este saca corcho artesanal un diseño que me pasaron por ahí ahora van a ver lo vamos a probar con la botella ustedes ponen ahí la saca corcho ya enroscado en el corcho y con este mecanismo retiran el corcho queda muy lindo muy vistoso para un adorno ahí lo pusimos en una pared del taller perdón en la pared pero es una pared del taller para probarlo así que bueno espero que les guste que lo puedan hacer les dejo el paso a paso como siempre las medidas ahora lo vamos a probar con una botella para que lo vean bien como les decía entonces enroscan el saca corcho en el corcho que quiere sacar la botella que van a querer sacar que van a querer tapar los can previamente ahí ahí y ahora vamos a proceder a veras colocamos la botella y acá se tope el pico lanzamos bien ahí centramos listo saca el corcho sin ningún esfuerzo espero les guste y lo puedan hacer es algo que queda muy lindo para presumir de un saca corchos artesanal no 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 ¡Gracias! Bien, acá un paréntesis, el cuadrado que hace de corredera, soldarlo un poquito levantado del ángulo porque después cuando pongamos la madera ahí, si no nos va a molestar Soldamos ahí y después vamos a soldar el piñón para que tengamos la corredera que saca el corcho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video